Gracias a la iniciativa de Qatar, nos unimos para dar un mensaje claro sobre la importancia de que las escuelas sean lugares seguros de aprendizaje y desarrollo, libres de violencia. La educación es la mejor arma para luchar contra la guerra, la violencia y la exclusión. Trabajemos juntos. Unite to Protect. Para construir un mundo mejor, pacífico y próspero.